Son mejores que en las aguas del Jordán Si me lavaré de ellos Allá yo podré sanar Conforme a la palabra Que el varón de Dios mandó Obedeciendo la mar En el Jordán se lavó Y como la carne de un niño Su carne Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios ¿Cuánto levantas tus dos manitas? Gracias Padre, gracias Padre Oye hermano, en 1958 yo acepté a Cristo Y estoy en el ambiente de lo que yo deseaba Porque sin Cristo no hay vida Y en Cristo tenemos todo A ver, quiero ver testigos A mí me gusta que esté en acción Levanten la mano, muévanla, díganle Gracias, gracias, cuando están respirando Gracias Padre, gracias Padre A mí me gusta que esté en acción Porque cuando yo salí del mundo Mi esposo y yo andábamos en la parranda Y qué bueno le da uno, ¿verdad? Pues también ahora quiero meterlo en la parranda ¿Usted oye a mi hijo? Es uno de los terceros hijos Tengo cinco Me casé de 16 años A los 17 fui mamá A los 18, a los 19, a los 21, a los 22 y a los 23 Y terminé Como toda mexicana, ¿no? Empezamos a darle y terminar pronto Pero antes de que los hijos nacieran Yo le pedí a Dios Escucha bien No era evangélica No era cristiana No era ni católica No era nada Pero había necesidad De una ayuda espiritual ¿Y quién es ese? Yo dije Dios, donde tú estés Y no sabía dónde estaba Ayúdame Mándame quien sea mi esposo Pero que no sean De allá y como los de afuera Usted sabe cómo son los de afuera, ¿verdad? ¿Verdad? Le dije Señor, mándame un lo bueno Me lo mandó el señor Fue mi regalo de quinceañera, ¿no? Y le dije que no me lo mandara mocoso ¿Cuántos saben lo que es un chamán? Un mocoso Un niño joven Un niño niño, ¿verdad? En Sinaloa Yo soy de Sinaloa Le dicen mocoso Puro Mazatlán Nacida en la playa norte Creada con el puro pescado Y mucho chile piquí ¿Eh? De la leve, de la leve A la otra Y le dije, señor Mándame quien sea mi esposo Cumplí mis quince años Oiga, ahí está Cumplí mis quince años Fue mi regalo de quinceañera Mi viejo Yo cumplí quince Y él cumplió catorce ¿Verdad que no logré? Era once años mayor que yo Él tenía veinticinete años Pero así lo quería yo Madurito Vaciado Y que se cogiera una muchacha Fue mi regalo de quinceañera Noviamos oficialmente Un año Me casé a los dieciséis A los diecisiete Mi mamá A los dieciocho A los diecinueve A los veinte Y a los veintiuno Y a los veintitrés Nací Arturito Y ya terminé Pero antes de que nacieran Yo le decía a Dios Que no conocía Que los hijos que me diera Fueron músicos Y los hijos son músicos Cuatro varones Y una mujer ¿Eh? Y el viejo mío Usted lo está oyendo Acompañándome Antes de pasar con el señor Le dije Señor préstame lo que sea En el cidí Para que cante conmigo Que aquí lo traigo Entonces todos los días Canta conmigo Póngame el que sigue Mi hermano Número dos Dice el salmo El salmista Hubiera yo desmayado Si no creyera Amén hermanos Cuántas manos agradecidas Muchas gracias Gracias Hubiera yo desmayado Si no creyera Que veré La bondad De Jehová Que veré La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes De Jehová Es mi luz Mi salvación Dígalo De Jehová Es la fortaleza De mi vida Aunque ejército Padre Gracias Gracias padre Gracias padre Alábele Gracias mi Dios Dígale así Una cosa Una cosa He demandado De Jehová Que yo esté En la casa En la casa De Dios Que yo esté En la casa De Dios Todos Todos los días De Jehová De Jehová De Jehová De Jehová Ni me desampares Ni me desampares Dígale El gozo El gozo Que tengo yo El mundo No me lo dio Ni se lo va a dar A nadie Algunos dicen Vamos a pachandear Vamos a divertirnos Es mentira del diablo Porque el gozo Verdadero Lo da Cristo No el mundo De manera que hermano Usted que tiene Un año Dos años Yo acepté a Cristo En 1958 Y escuchen Desde que empecé A trabajar En el Señor Desde que acepté A Cristo Entré trabajando Y yo le dije Señor Quiero ser útil Para tu obra Y yo voy a quedar Como las chicharras Que son chicharras Va a morir aquí Pepe nada Cantándole Mara Murillo Así mueren Chille, chille, chille La chichara Hasta que se seca Y yo le digo Mis hijos Usted y yo Roberto ¿Batallamos? Sí ¿Fue difícil? Pues algo Con cinco chiquitos ¿Se imagina? Y diario Hacerles Chiquitos Y diario Hacerles Hay que lavar Hay que planchar Hay que cocinar Hay que caminar Hay esto y el otro Imagínese usted Con cinco chiquitos Pero lo bueno Es que no lo sé A Dios Hola El viejo Me ayudaba también Que también son De los hijos De los hijos Porque algunos viejos Dicen Vieja Ahí está tu hijo No Se cuerda la lengüita No le diga Vieja Vamos a entregarle parejo Y eso es lo que Hacía mi viejo Yo los cuidaba De día Y él los cuidaba De noche Para poder trabajar Y suplir gastos Para los cinco Les daba de comer Los bañaba Los arreglaba Y entonces Aparte Los ponía a practicar La música A los cinco Yo le decía Viejo Entra el eje Porque son tuyos Y son míos Mi tenita Y me dijo La mayor va a cumplir Escuche la mayor 59 58 Y va Roberto 56 52 Y va el dedito Tiene 52 años Ser pianista Terminé pronto Y me miro Requejoven ¿Sabe cuánto voy a cumplir? Usted me está Le miro en los ojos Está preguntando ¿Cuántos años vendrá? ¿Verdad que somos Muy atrevidos? Queremos saber ¿No se lo voy a decir? ¿Para qué? Para que no se vaya con duda Ojalá estuviera aquí Para hacer una pachanga El 22 de octubre ¿Se van la quinta? El próximo domingo Cumplo mis 76 Y bien cumplidos Con 11 nietos Los cinco hijos Viven y bien Que comen y bien Que hacen Dice Roberto Tiene que darme de comer Pues si yo ya le diga Mucho no le toca a él Y que tiene que madrugar Mami Y aquí ya me compro Mi terro de café Y mi taza de café Y ahora hay mi tarjeta Para el café Y usted sabe Me miman demasiado Mis hijos Y al Señor Sea la gloria Al Señor Sea la gloria Hermano Mis cuatro varones Me cuidan Me dejó encargar El viejo Nomás que pues Él me mataba mucho Pero aquí tengo cuatro Yo pensaba que se había ido Mi viejo Pero me dejó cuatro Igual que él Igual que él Todos Hagan cuenta Que usted No se fue mi viejo Porque en cada uno Se refleja La voz El carácter Y esto Y el otro Y el otro Porque será Los cuatro Los cuatro Tienen todos los rasgos Del viejo Un poquito de la vieja También Bueno Ponga todo otro Más canto Porque tenemos falta Que venga el predicador Pongan el número cuatro Mi hermano Number four ¿Qué cree que no es inglés? ¿Crees? Que es bonita La vida en Cristo A ver Quiero ver sus manos Levanten sus manos Y díganle Gracias Sí Síganme en el mensaje Qué bonito es vivir esta vida Cuando tienes la felicidad Y la paz Que no compra el dinero Esa paz es la que Cristo da Solo en él Su presencia Y sentir el gozo De la salvación Oh gracias padre Que es feliz con Cristo hermano Gracias padre Gracias Escucha mi amigo Si tú No conoces a Cristo Amigo Te voy a decir Cristo ha cambiado mi vida Por eso es que soy feliz Y él estará conmigo Todos los días hasta el fin Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es hablar de su amor Qué bonito es sentir su presencia Y sentir el gozo de la salvación Y sentir el gozo 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 Y sentir el gozo